Siempre que beso tu boca Siento que te quiero más Y cuando veo tus ojos Siento mi cuerpo vibrar Y cuando no estás conmigo Quisiera poder volar Para reunirme contigo Y no dejarte ir jamás Es que te quiero Aunque se oponga este mundo Aunque todos me digan que no Seguiré siendo tuyo Y cuando no estás conmigo Quisiera poder volar Para reunirme contigo Y no dejarte ir jamás Es que te quiero Aunque se oponga este mundo Aunque todos me digan que no Seguiré siendo tuyo Aunque todos me digan que no Seguiré siendo tuyo Aunque se oponga este mundo Y no dejarte ir jamás